Hola, en este vídeo os voy a mostrar de un modo muy sencillo cómo descargar e instalar algunas de las aplicaciones que vienen en el Samsung Galaxy S5 con la nueva versión de TouchWiz y poder así instalarlas en vuestro teléfono Samsung Galaxy. Muy importante recalcar que este proceso, que instalar estas aplicaciones que han sido extraídas del nuevo Samsung Galaxy S5 únicamente es compatible con teléfonos Samsung. Concretamente será muy compatible con Galaxy S4 y Galaxy Note 3 y será un poco menos compatible, pero es probable que se puedan utilizar en el Samsung Galaxy S3 y en el Samsung Galaxy Note 2. Como veis esto es un artículo del Android Libre, una página de Android bastante conocida y quiero agradecer desde aquí a una suscriptora que me pasó el link a esta página y que me dijo que se le quería echar un vistazo por Twitter hace unos días. Muchas gracias desde aquí. Bueno, pues como veis este artículo es bastante sencillito, os dejo aquí abajo el link del artículo por si le queréis echar un vistazo y bueno, básicamente lo que nos explica es cómo han sido extraídas estas aplicaciones que ahora os voy a mostrar y que se pueden descargar e instalar de un modo muy sencillo. Son APKs y bueno, las aplicaciones son S-Node, WatchOn, Galaxy Gear Manager, Gear Fit Manager, S-Transinator, S-Health y la calculadora. Son las aplicaciones nuevas que se han implementado y que han sido actualizadas con cambios visuales y la verdad pues os invito a que le echéis un vistazo porque son bastante interesantes. Yo en mi caso he descargado tres aplicaciones, no todas porque algunas como por ejemplo S-Translator y S-Health las tengo deshabilitadas así que no me serviría de nada instalar la nueva versión. Pero bueno, no me quería quedar sin mostraros cómo son estas aplicaciones y no deja de ser una novedad que se ha podido descargar y probar. Así que bueno, yo he descargado S-Node que la he podido instalar y me ha funcionado sin problema. He descargado la calculadora que la he descargado y no me funcionaba a la hora de instalarla. Y he descargado el WatchOn que sí me ha funcionado a la hora de instalarla. ¿Por qué digo que no me ha funcionado la calculadora? Pues simplemente me decía que existía un problema ya que existía un paquete que ya estaba instalado con ese mismo nombre. Y esto es porque en algunos casos como las aplicaciones S-Node y WatchOn que he instalado de un modo normal me han funcionado y en otras será necesario ser root. Y os voy a mostrar básicamente cómo podemos instalar aplicaciones que elijamos siendo root. Simplemente tenemos que descargar el Road Explorer o el Road Browser o cualquier gestor de archivos que se pueda navegar entre la memoria interna y una vez descargada teniendo los permisos de superusuario que yo no los tengo, nos tendríamos que ir a System, nos tendríamos que ir a App y aquí como veréis tengo toda la lista de las aplicaciones preinstaladas en el teléfono. Me voy al paquete que quiera borrar para así instalar el nuevo con el nuevo nombre y todo. Pongamos que es Google Chrome pues simplemente lo marcaría, lo eliminaría y ya tendría ese paquete deshabilitado, ya tendría esa aplicación desinstalada y ya puedo instalar la nueva. Como veis aquí tengo las descargas y pues simplemente son archivos APK. Por ejemplo ese Note pues simplemente le daría y se instalaría de un modo normal. La que yo os digo que no me ha funcionado ha sido la calculadora, la nueva versión, pero bueno, tampoco pierdo mucho. Aquí tengo las dos aplicaciones, en este caso es Memo que es la que venía en el Galaxy S4 preinstalada y la calculadora que estas son, ya os digo, las oficiales que me venían en 4.4.2 y estas son las dos nuevas aplicaciones que he podido instalar del Galaxy S5. Aquí tenéis Watch On que es una aplicación que Samsung ha actualizado y que como veréis ahora tiene un lavado de cara, una interfaz bastante más plana, más bonita, bajo mi gusto y como veréis pues tiene un modo muy sencillo de interactuar con la aplicación. Ahora no sé por qué no se carga, pero bueno, como veréis tiene aquí una barra lateral en la cual podemos seleccionar los contenidos, en caso de que tengamos contratado, no sé, televisión por cable pues podríamos interactuar de un modo mucho más rápido y esto que es tal vez lo que a muchos nos interese es el control remoto que también se ha cambiado que como veis ahora es muchísimo más bonito, tiene una interfaz más plana, más, no sé, más cuidada visualmente aquí tenéis un montón de controles que podemos seleccionar y podemos controlar por ejemplo, algo que sí que he notado y que me ha gustado mucho es que a la hora de elegir la televisión y de sincronizarla, lo he encontrado de un modo mucho más rápido, el modelo que tenía de televisión así que en definitiva es un cambio, aquí tenéis, podemos subir y bajar el volumen, cambiar los canales y bueno, no mucho más. Y la siguiente aplicación que os voy a mostrar es Notas S es la nueva aplicación del Galaxy S5 que como podréis ver tiene pues una interfaz más orientada tal vez a lo que sería el dibujo, es decir, no es tanto la nota, la toma de escrituras con el teclado sino que es más bien pues para dibujar y con un diseño distinto, un diseño que no habíamos visto en las aplicaciones que vienen preinstaladas en el Galaxy S4 pero que bueno, a pesar de que no sean aplicaciones realmente novedosas y a pesar de que no hayan recibido un cambio visual tan profundo pues no me quería quedar sin mostraroslas porque son relativamente sencillas de instalar y ahí tenéis la elección vosotros de probarlas en vuestro teléfono con Android y que dejéis vuestra opinión aquí abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo por favor os invito a que le deis un gran like si queréis ver más suscribíos aquí en la parte de abajo y nos vemos ¡Un saludo!